¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 a cero. Mójica. Aprovecha la posibilidad. Ese fue un buen intento por abajo. Gran técnica para sacar ese remate rasante. El arquero estaba muy comprometido. Aprovecha la posibilidad. Aprovecha la posibilidad. Aprovecha la posibilidad. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Allí lo ven, abandonando el campo de juego. Imagino que está cansado de hacer goles. Una jornada inolvidable. Hizo muy buen partido y la gente se lo reconoce. Puede llegar a ser un jugador desequilibrante. Y hoy quedó demostrado. Borja. Salen de contragolpe. Balón largo por arriba. Va a llegar. Saque desde la banda. Sale el balón. Y se viene el cambio no más. Lerma. ¿La aguantará? Borre con el centro. Dentro al arco. Fue un buen intento, pero no alcanzó. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Costa Rica hace otro cambio de manera consecutiva. Borre bien el cuerpo. Limpio, sin falta. Y se lleva la pelota. Diez. Reciben, son a peligros. Ahí va el disparo. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. ¡GOOOOOOOL! 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 Aumentan la diferencia. La distancia del marcador es de dos goles. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Estiraron la diferencia a dos goles. Con el 1 a 0 en un partido muy dinámico. Ahora tienen que defender esta ventaja. Se la saca de encima. Rodríguez la tira lejos de su campo. Otra vez firme en la defensa. Hoy están impasables. Estamos llegando al final del partido. Comienza el reloj y la cuenta regresiva. Costa Rica está prácticamente condenado a quedar eliminado. No se puede creer. Ahí está el cabezazo. Le faltó precisión con la cabeza. Rodríguez, Borja, Lerma, pica el balón. La saca fuerte allá arriba. La juega larga. El pase fue malo. Se diluye el ataque. Mojica. Lerma. Lerma. Intenta penetrar en velocidad. Con el silbatazo después. Se ha terminado el partido. Final del juego. El resultado lo refleja. Una actuación brillante para la historia. Ganaron de forma contundente. Con fútbol y goles. Están chochos de la vida. Y con este resultado ya suman cuatro unidades. Y están más cerca de la clasificación. ¿Qué sensaciones te dejó el partido? Diego Latorre se los cuenta. Colombia era el gran favorito a quedarse con el triunfo. Y el resultado no hizo más que confirmar todos los pronósticos. Ha sido un enorme gusto estar contigo, Diego Latorre. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.